La infanta Elena, emocionada tras recibir un importante reconocimiento para ella. La infanta Elena ha vivido este domingo una jornada que difícilmente podrá olvidar. La hermana mayor del rey Felipe VI ha sido galardonada en la Madrid Hours Week 2021 competición en la que Cayetano Martínez de Irujo ha sufrido una aparatosa caída por su carrera como amazona, un momento en el que no ha podido evitar emocionarse a pesar de no estar acompañada por ningún miembro de su familia. Tampoco sus hijos, Felipe Juan y su hija Victoria, a la que está muy unida y que suele acompañar a su madre en las competiciones hípicas a las que acude. La hípica es una de las grandes pasiones de la infanta Elena, tanto que intentó transmitirle esta afición a sus dos hijos. Victoria Federica siguió los pasos de su progenitora siendo una niña pero lo dejó con la llegada de la adolescencia, este domingo se ha perdido un momento muy especial para su madre en este deporte y es que este premio es un homenaje a su trayectoria como amazona de salto de obstáculos. La emoción de la infanta Elena era más que evidente, a pesar de llevar puesta durante toda la ceremonia la mascarilla. Para la ocasión, la infanta Elena se ha puesto un look muy apropiado. Pantalón beige ancho, chaqueta de cuadros clásica en tonos marrones y una camisa roja satinada, que rompía el estilo sobrio de todo el look y a juego con la americana. La melena, una vez más, la ha dejado al natural presumiendo de rizos. Hace apenas unas semanas que la infanta Elena recuperaba una de sus grandes pasiones, la hípica. Lo hacía con total maestría y ajena a todas las polémicas que rodean a su familia. Este reconocimiento pone la guinda a este regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!